Tras obtener discos de oro y platino por ¿Qué tienes tú? y 5 sentidos, el quinteto español de Vicio regresa a los escenarios con nuevas fechas confirmadas de la gira ¿Qué tienes tú? La próxima semana el grupo estará de promoción en México y participará en el homenaje a Plácido Domingo que se realizará en Guadalajara. Después visitará Colombia, Argentina y Chile. Previo al inicio de su gira promocional ofrecerán algunas presentaciones. Para Noticial.mx, David González. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.